Oye, qué pena, acabo de ver unos jabalís con los jabatos. Mira, 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 mira. No sé si lo podéis localizar, a ver si lo podéis ver. Vaya hostia, vaya hostia. Vaya hostia, vaya hostia. Hoy vamos a subir a la Peña de los Vientos o Alto de Braña Seca, donde andaremos por el parque eólico y disfrutaremos de las magníficas vistas que hay desde allá rural. Vamos allá. Pues acabamos de iniciar la ruta que nos llevará al parque eólico de Braña Seca. Acabamos de pasar el pueblo de Arteo. No voy a ir por carretera, voy a ir por pistas, voy a ir siendo tracks de compañeros que hicieron ya la ruta esta. Y está así un poco nublado. Ahora el día empezó a despejar, a ver si tenemos suerte. Lo único malo que tenemos es algo de viento en contra, pero bueno, nada que no se pueda sortear. Vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya comenzamos las primeras rampas. Tengo que decir que, bueno, aunque son pendientes, se sumen bastante bien. Así que vamos a continuar porque aquí ya empieza a protar el sol. ¡Gracias! Tengo que decir que la pista está muy bien. Está siendo muy apetecible pasar por aquí. Lo estoy disfrutando. Y nada, llegamos aquí a un cruce en el que tengo que seguir recto y todo para arriba. No vamos a parar de subir con más o menos pendiente hasta que lleguemos al alto. Después la bajada va a ser brutal. Pero bueno, lo dicho, seguimos. Bueno, vamos ganando altura poco a poco. La pista, repito, está muy, muy, muy bien. Y nada, ya sabéis, Asturias, Paraíso Natural y Paraíso BTT. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, llega una de las rampas guapas. Ahí va. Rampa guapa. Bueno, pasamos la rampa sin dificultad. Pero ahora nos encontramos aquí con un obstáculo. Así que toca apearse de la bici y pasarlo. La diferencia ya que esta bici pesa 23 kilos, joder. Aquí tenemos un poco de descanso. ¡Gracias! 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 Oye, qué pena. Acabo de ver unos jabalís con los jabatos. Vaya guapina. Lo que pasa es que tiraron... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! No sé si lo podéis localizar. A ver si lo podéis ver. ¡Ay, qué pena! Bueno, os digo el consejo de siempre. Nunca molestéis a los animales. Dejad que sigan su camino y seguís vosotros. que ellos están en su hábitat ahora tenemos un cachín así con una leve bajada así que vamos a aprovecharla es un cachín así Dirt in my eye, always get it off With a touch of the undercut My, 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 I, I, I My, 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 Sharona My, 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 Sharona When you got a gift to me, a gift to me Is it just a matter of time, Sharona Is it destiny, destiny Or is it just a game in my mind, Sharona Pues acabo de pasar por la falda del Pico Labedul, ahora estamos a 3 kilómetros de llegar al Jan de Cubel, que es el techo de Pravia, pico más alto de Pravia, y a 11 kilómetros de nuestra meta, que es el parqueólico de los Molinos de Graña Seca, así que vamos a continuar, me encontré a un compañero en bicicleta también, no era español, estuvimos hablando un rato ahí, amenamente, lo que pasa es que él tiraba en dirección ya hacia abajo, yo voy a seguir, ahora mismo tenemos aquí un tramo que vamos llaneando, que se hace muy bien, y así podemos recuperar un poco de pierna. Llegamos aquí a un paso de estos, una portilla, aunque bueno, con alambre de espino, lo que siempre hay que hacer es, abres, pasas y cierras, está por el ganado, para que no escape. Pues vamos a pasarlo. Pues ya está. Seguimos por arriba. Estamos llegando, como os dije antes, al Jan de Cubel, que es el pico más alto del Concejo de Pravia, aquí en Asturias. Se está empezando a torcer el día, mira que teníamos un día despejado guapo y se está empezando a nublar, esperemos que no nos pille el agua. En cuanto a la ruta, pues deciros que tiene una dificultad, bueno, moderada, hay que subir, lo bueno es que vas todo por pistas, unas pistas que en general están bastante bien, algún tramo que está así más tupido, pero bueno, que pasas sin ningún problema. Y eso sí, trate agua porque de momento no encontré ninguna fuente. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí en la falda del Jan de Cubel y no sé si salirme de pista y subir por ahí y después ir por el mar. La verdad es que ya se ven cerca y me deben de quedar unos 6 kilómetros. Está cambiando el tiempo. Parte de aire está nublando y se está preparando. Vamos a subir antes de que nos cambie todo el tiempo. Pues llegamos al Jan de Cubel. Como os dije antes, el techo del Código de Pravia. El Jan de Cubel. ¡Gracias! 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 No sé qué puede ser, pero bueno, parece que es como si, como de la caída a lo mejor. Oye, alguna vez tenía que ser la primera vez, ¿no? Pues vamos a seguir, que la meta hay que conseguirle igual. Así que vamos a ver si llegamos a Breñasec. Vamos a grabar de recuerdo el Guián de Cubel por la zona en la que bajé y di una vuelta de campana. Menuda hostia. ¡Suscríbete al canal! La ruta está siendo de las más guapas que hice últimamente, la verdad. No la conocía y me está encantando. Y tiene mucha zona de bosque. Tiene zona con unas vistas impresionantes. Y vamos a seguir, que ya están cerca los molinos. Bueno, pues llegamos al parque eólico. Ya tenemos aquí los primeros molinos. Objetivo medio cumplido. Vamos a seguir subiendo otro poco y supongo que después es ir por la loma, donde están todos los molinos. Y una vez acaba esa loma, empezaremos a bajar ya hasta el punto de partida. Esta vez bajaremos por una carretera secundaria porque no conozco pista para la bajada, para hacer que la pista sea, para hacer que la ruta sea circular. Mientras tanto, os dejo con una vista de la zona. Mientras tanto, os dejo con una vista. Mientras tanto, os dejo con una vista. Mientras tanto, os dejo con un lugar, si podemos combatir con unaicole newsleta... ¡Gracias! 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 Pues nada, hasta aquí la ruta de hoy la verdad que como siempre una ruta muy chula pero esta en especial me encantó tampoco la conocía 100% recomendable tuvimos de todo tuvimos bosques, tuvimos pistas, tuvimos jabalís tuvimos una caída bastante guapa, tuvimos la cima de un pico tuvimos bajadas, tuvimos todo así que aquí me despido y os dejo hasta la siguiente y lo de siempre, si os gustó un like y suscribiros al canal si aún no lo estáis porque llegan más aventuras, esto no hace nada más que continuar venga chicos, hasta la próxima ¡Chao! Música 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 Música